Justo estaba yo por empezar esta chavita mía de esta noche dedicándola a Flora Guzmán y a Héctor Tizón, con quienes tanto Elena y yo hemos querido y queremos. Voy a leer algunos textos breves que a mí me gusta escribir, tomado con mis propios libros, a propósito del tema del Bicentenario, que es el que de algún modo orienta a la jornada. A veces nada más que apuntes, otros textos un poco prolongados. Y empieza evocando lo que me contaron que ocurrió en Quito al día siguiente de la independencia de los países sudamericanos. Fue en Quito el primer lugar donde la independencia estalló. Y al día siguiente, en un muro de la ciudad, alguien escribió Último día era del despotismo y primero de lo mismo. Mientras en Bogotá Antonio Nariño, que mucho había luchado por la independencia, escribía, hemos mudado de ambos. Y su periódico, el periódico de Nariño, que se llamaba La Baratela, denunciaba que el alzamiento patriótico se estaba convirtiendo en un baile de máscaras y que gobernaban ya Colombia, decía él, los caballeros de mucho almidón y mucho botón. De ahí vamos al arte oficial en Argentina. Veinticinco de mayo de 1910. Llueve en Buenos Aires. Bajo los paraguas hay una multitud de sombreros de copa. Se reparten escarapelas, eléctricas y grandes. Reunidos en lo que hoy se llama Plaza de Mayo, los señores de Levita claman que viva la patria y exigen que se vaya al Virrey. En la realidad real, no maquillado por las pictografías escolares, no hubo sombreros de copa, ni escarapelas, ni levitas. Y parece que ni siquiera hubo lluvia ni paraguas. Hubo un coro de gente reclutada para apoyar desde afuera a los pocos que dentro del cabildo discutían la independencia. Esos pocos, tenderos, contrabandistas, ilustrados productores y jefes militares, fueron los próceres que dieron nombre a las avenidas y a las calles principales. No bien declararon la independencia, implantaron el comercio libre y así el puerto de Buenos Aires asesinó en el huevo a la industria nacional que estaba naciendo, que estaba ya naciendo en las helanderías, tejedurías, destilerías, palabarterías y demás talleres artesanales de Córdoba, Catamarca, Tucumán, Santiago del Ejero, Corrientes, Alta, Mendoza, San Juan. Pocos años después, el canciller británico George Kennedy brindó celebrando la libertad de las colonias hispaniolas en América. Hispanoamérica es inglesa, comprobó alzando la copa. Inglesas eran hasta las piedras de las veredas. Las grandes fortunas en pocas manos, creía Mariano Moreno, son aguas estancadas que no bañan la tierra. Para no mover de tiranos sin destruir la tiranía, había que expropiar los capitales parasitarios amasados en el negocio colonial. ¿Por qué buscar en Europa el precio de desolladores intereses? Preguntaba Mariano Moreno. El dinero que sobraba adentro. El extranjero había que traer máquinas y semillas en vez de pianos todas y jarrones chinos. El Estado, creía Moreno, debía convertirse en el gran empresario de la nueva nación independiente. La revolución, creía, debía ser terrible y astuta, implacable con los enemigos y vigilante con los espectadores. Fugazmente tuvo el poder o creyó que lo tenía. Gracias a Dios, suspiran los mercaderes de Buenos Aires, Mariano Moreno, el demonio del infierno, ha muerto en alta mar. Sus amigos Frenzi y Beruti marchan al destierro y se dicta orden de prisión contra Castelli. Cornelio Saavedra manda recoger los ejemplares del contrato social de Rousseau, que Moreno había editado y difundido, y advierte que no hay lugar para ni algún roistier en el río de la Plata. Eran dos, una pluma y una voz. Un único bestial que escribía, Mariano Moreno, y otro que hablaba. Todos son perversos, decía un comandante español, pero Castelli y Moreno son perversísimos. Juan José Castelli, el gran orador, está preso en Buenos Aires. Usurpada por los conservadores, la revolución sacrifica a los revolucionarios. Se descargan las acusaciones. Castelli es mujeriego, borrachín, timbero y profanador de iglesias. El prisionero, agitador de indios, justiciero de pobres, poseo de la causa americana, ya no puede defenderse. Un cáncer le ha atacado la boca. Es preciso amputarle la lengua. La revolución queda muda en Buenos Aires. Años después, algunos años después, en 1852, el fundador del socialismo en Chile, Santiago Arcos, se pregunta qué ha significado la independencia para los pobres. Y dice, de los ricos es y ha sido, desde la independencia, el gobierno. Los pobres han sido soldados, milicianos nacionales, han votado como su patrón se los ha mandado, han labrado la tierra, han hecho acequias, han laboreado minas, han acarreado, han cultivado el país, han permanecido ganando real y medio, los han azotado, encepado. Los pobres han gozado, dice Santiago Arcos, 1852. Los pobres han gozado. Los pobres han gozado. Era gloriosa independencia, tanto como los caballos que en Chacabuco y en Maipú cargaron contra las tropas de Berlay. Uno de los que en el área, en la Región del Plata, que por entonces, aunque era uruguayo, no se llamaba Uruguay, sino que abarcaba un espacio mucho mayor, uno de los que vio más claro la necesidad de que la independencia no se convirtiera en una emboscada contra los hijos más pobres de América, fue José Artigas. José Artigas, que vio por el equipo y mando sobre una región enorme, que un interior uruguay, buena parte de la Argentina, sobre Brasil, fue derrotado por los tres puertos, por Buenos Aires, Montevideo y Rio de Janeiro. Y quiero leerles algo que yo escribí, a propósito del momento en el que él se va al exilio, el que nunca regresó. Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo. Se desliza el Paraná con pereza del lagarto y allá se aleja, flameando su guancho rotoso, al trote de caballo, y se pierde en la tronda. Usted no dice adiós a su tierra, ella no se lo creería, o quizás usted no sabe todavía que se va para siempre. Se agrisa el paisaje, usted se va a vencido, y su tierra se queda sin aliento. Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen. Quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren, se harán dignos de tristeza tan honda, su tierra, nuestra tierra del sur. Ustedes le serán muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean nuda o estéril, usted le hará falta. Porque usted, don José Artigas, general de los sencillos, que es la mejor palabra que ella ha dicho. Esto sobre dos traidores, Don Hugo Faustino Sarmiento odió a José Artigas. A nadie odió tanto. Traidor a su raza lo llamó. Y era verdad. Siendo blanco y de ojos claros, Artigas se batió junto a los gauchos mestizos y a los negros y a los indios, y fue vencido y marchó al exilio y murió en la soledad y el olvido. Sarmiento también era traidor a su raza. No hay más que ver sus retratos. En guerra contra el espejo, predicó y practicó el exterminio a los argentinos de piel oscura para sustituirlos por europeos blancos y de ojos claros. Y fue presidente de su país y egregio prócer, gloria y dolor, héroe inmortal. Algo sobre las constituciones, que fueron algo así como el broche de oro de la independencia de nuestros países. La principal avenida de Montevideo se llama 18 de Julio, en homenaje al nacimiento de la Constitución del Uruguay. Y el estadio donde se jugó el primer campeonato mundial de fútbol, fue construido para celebrar ese primer siglo de vida de la ley fundacional. El magno texto de 1830, calcado, virtualmente calcado, del proyecto de la Constitución Argentina, negaba la ciudadanía a las mujeres, a los analfabetos, a los estragos y a quien fuera sirviente a sueldo, peón jornadero o simple soldado de línea. Solo uno de cada diez uruguayos tuvo el derecho de ser ciudadano del nuevo país. Y el 95% no votó en las primeras elecciones. Y así fue en toda América, de norte a sur. Un agregado también en el norte del norte, también en Estados Unidos. En la primera Constitución de los Estados Unidos, la primera Constitución estableció que un negro equivalía a las tres partes de una persona. Menos mal que después los Estados Unidos cambiaron esa primera Constitución, porque si no Obama llega a ser presidente, ningún país puede ser gobernado por las tres quintas partes de una persona. Pero volviendo a esto que estaba diciendo, decía que así fue en toda América, de norte a sur, que todas nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia renegó de quienes, peleando por ellas, se habían jugado la vida, y las mujeres, los pobres, los indios y los negros no fueron invitados a la fiesta. Las constituciones dieron prestigio legal a esa motivación. Bolivia demoró 181 años en enterarse de que era un país de amplia mayoría indígena. Y la revelación ocurrió recién en el año 2006, cuando Evo Morales, indio Aymar, pudo consagrarse presidente por una avalancha de votos. Y ese mismo año, Chile se enteró, por fin se enteró, de que la mitad de los chilenos eran chilenas y no se enteró así que era un presidente. En realidad, el primer país libre, de verdad libre, independiente y libre de las Américas, no fue Estados Unidos, como dicen en el suelo, sino Haití. Porque cuando los Estados Unidos se liberaron del poder colonial británico, tenían todavía y siguieron teniendo 650.000 esclavos. Y una nación que tiene 650.000 esclavos es libre para todos los demás, pero no para ellos. Digo yo, no sé, se me ocurre. Dicho sea de paso, un pequeño regadito. Hubo un founding father, como se llaman, un padre fundador, que la historia oficial olvidó. La historia oficial es implacable. Condena la amnesia a los que no conviene, a los que no es bueno que se sepa que existieron. Este hombre, que era el más rico de los patricios de Virginia, que se alzaron contra el imperial británico, se llamaba Robert Carter. Y era el más rico de todos los que se alzaron. Y tenía una cantidad de esclavos. Centenarios de esclavos. De todos los fundadores de la patria, los founding fathers, él fue el único que liberó a sus esclavos. Y no los liberó de que golpes de pronto, porque hubiera sido una crueldad arrojarlos a la intemperie, a la calle, a la miseria. No. Los liberó de a poquito, consiguiendo, logrando para cada uno de ellos alguna ocupación, un empleo, un destino. Pero los liberó a todos. Y eso fue imperdonable. Cometió un pecado imperdonable. Fue abandonado por sus compañeros de lucha, por la revolución americana. Y fue también maldito por sus vecinos, por su familia, por sus amigos, por todo. Y por la historia, claro. Que lo condenó a la amnesia absoluta. Nadie recuerda su nombre. Pero era el nombre más digno de memoria. El mejor de todos fue olvidado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se miren las cosas por el éxito. Por las personas. Cuando se miren las personas por el éxito. Y eso es como incurrir en aquella confusión que fue esta español, mi maestro. Antonio Machado había definido también cuando decía ahora cualquier necio confunde valor y precio. Una cosa es el precio que tenés y otra, tu valor muy diferente a veces del precio que te otorga el marigado. Eso vale para las cosas y para las personas también. Y este que era el más valioso de todos, Robert Carto, fue secundado a lo que, como a menudo, ocurre con la historia oficial. Pero volviendo al tema de Haití. Haití también fue maldita por ser un país esclavos, negros esclavos. Y porque esos negros esclavos humillaron a Napoleón Bonaparte. Le mataron a 18 oficiales y le ganaron la guerra. Y en 1804 Haití fue la primera nación de veras. De veras libre y de veras independiente. Lo pagó Cali. Durante un siglo y medio, creas o no, Haití tuvo que pagar a Francia una indemnización, indemnización por el crimen de haber sido, de haberse declarado libre. O sea, otro pecado imperdonable, como en el caso de Robert Carto, cometió un imperdonable, el pecado de la dignidad. Se convirtió en nación, liberó, los esclavos se liberaron. Y eso obligó al país a pagar una indemnización por el daño que le había hecho Francia. Era la colonia más rica de Francia, la perla de la corona. Durante un siglo y medio pagó esa indemnización que en términos de ahora son de miles de millones de dólares. Yo fui uno de los firmantes de una carta inocente, pero necesaria, que le propuso a Sarkozy devolverle el ti la data que le dio. Y Sarkozy, que estaba muy ocupado por un conflicto conyugal o por los problemas que tiene con los fitanos, que, como se sabe, son perversísimos. No contestó con un gran, nuestra humilde demanda. Otro ejemplo de independencia maldita, en este caso independencia exterminada, masacrada, fue el caso del Paraguay en lo que se llamó la Guerra de la Trifla Alianza. Decía llamarse la Guerra de la Trifla Hispania de las que fuimos con lamentables protagonistas uruguayos, argentinos y brasileños. Y el Paraguay fue arrasado, exterminada por la población masculina y por la parte de la femenina. A lo largo de 5 años de guerra por el delito de ser el único país de veras independiente de América Latina y lo único que no estaba atado, hipotecado por las deudas a la banca aristánica. Paraguay López contrataba técnicos ingleses y también de otros lugares de Europa al servicio de la siderurgia nacional, del ferrocarril, que fue el primer ferrocarril de América del Sur. Y era un ferrocarril del Estado, de la República, donde habían hecho ya aportes los técnicos europeos. Pero la diferencia estaba que Paraguay no actuaba al servicio de esos europeos que llegaban, sino que a través los contrataban los europeos y llegaron alegremente, así, compartiendo la aventura de la independencia de verdad, de la independencia del Paraguay. La pagó carísima. La pagó carísima. La pagó carísima, por volver a hablarle del Sarmiento, este, cuando recibió el parte militar desde Victoria en Paraguay, que Mitre había anunciado, que eso sería una cuestión de un par de meses, ¿no? Duró cinco años, los paraguayos resistieron, o sea, el último, digna de un nomeo de esa progresa, esa trágica progresa, que Sarmiento festejó así, ordenó a la banda de música que tocara, serenatas, y escribió, es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excresencia humana. Lo que nos salvaba era que había fundado la Sociedad Protectoral de Animales, que indicaba que había un buen corazón latiendo en el cristiano. Una cosita que quería agregar sobre, a propósito de la lengua, de los lenguajes, de los idiomas, que yo sé que es un tema que aflora, y a buena parte de los que están aquí nos interesa mucho, la diversidad de las lenguas, la energía de las lenguas, y también, este, el feroz exterminio de las lenguas que están muriendo, un rimo, no sé, ahora, es calofriante, de algo hace como tres por mes, las lenguas que son parte de la diversidad humana, y al fin y al cabo lo mejor que el mundo tiene es la cantidad de mundos que el mundo contiene, y las lenguas son la expresión de esa diversidad. y están siendo asesinadas por el sistema mundial de poder, que es el que también está exterminando, plantas y gentes. Y a propósito de eso, yo quería advertir que del Paraguay aniquilado sobrevivió la lengua. misteriosos poderes, este es un testito de los que me hizo eso, del Paraguay aniquilado sobrevivió la lengua, misteriosos poderes tiene el guaraní, lengua de indios, lengua de conquistado, que los conquistadores hicieron suya. a pesar de prohibiciones y desprecios, el guaraní sigue siendo la lengua nacional, y lo fue cuando no había más que una patria en el cómodo, y lengua nacional seguirá siendo, aunque la ley no quiere, ahora la ley no quiere, sí. sobre todo gracias a Lugo, pero durante mucho tiempo la lengua guaraní fue perseguida y prohibida, y sin embargo sobrevivió, y es la lengua que los paraguayos usan a la, a la hora de, del amor y de los chistes, que son las dos horas fundamentales de la vida, me parece. Ama el guaraní, y el guaraní un día. Bueno, volviendo a, a lo que era la, la independencia, los héroes de la independencia y todo esto que ahora se festeja, yo voy a leer un texto algo que escribí, ubicado en 1853, en un lóbrevo puerto del Pacífico, se llama Pai, en Perú, se llaman los tres. Ya no viste de capitana, ni dispara pistolas, ni monta a caballo, no le caminas las piernas, y todo el cuerpo le desborda gorduras, pero ocupa su sillón inválida, como si fuera trono, y pela naranjas y guayabas con las manos más bellas del mundo. Rodeada de cántaros de barro, Manuela Sáenz, reina en la penumbra del portal de su casa. Más allá se abre, entre cerros del color de la muerte, la bahía de Paito. Desterrada en este puerto peruano, Manuela vive de preparar dulces y conservas de frutas. Los navíos se detienen a comprar y gozan de gran fama en estas costas. Sus manjares, por una cucharita, suspiran los bateneros. Al caer la noche, Manuela se divierte arrojando desperdicios a los perros vagabundos que ella ha bautizado con los nombres de los generales que fueron desleales a Bolívar. Mientras Santander, Paes, Córdoba, La Mar y Santa Cruz disputan los huesos, ella enciende su cara de luna, cubre con el abanico su boca sin dientes y se echa a reír y ríe con todo el cuerpo y con los muchos encajes volanderos. Desde el pueblo de Amotape viene, a veces, un viejo amigo. El andariego Simón Rodríguez se sienta en una mecedora junto a Manuela y los dos fuman y charlan y callan. Las personas que más quiso Bolívar, el maestro y la amante, cambian de tema si el nombre del héroe se cuela en la conversación. Cuando don Simón se marcha, Manuela pide que le alcance en el cofre de plata. Lo abre, con la llave escondida en el pecho y acaricia las muchas cartas que Bolívar había escrito a la única mujer. Gastados papeles que todavía dicen quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte. Entonces, vive el espejo y se cepilla largamente el pelo por si él viene a visitarlo en sueños. la única en la unión. Que la fuerza equis que se mueve elaze lamentablemente la mayor parte de lo que escribió se perdió en un incendio pero algunas cosas quedaron y allá por 1830 35, 40 entonces no escribía cosas de una actualidad innegable fíjense vea la Europa como inventa y vea la América como imita en aquel tiempo América éramos nosotros vale la pena decirlo porque con nosotros se quedaron con el nombre se quedaron con muchas cosas con el nombre también de paso ya que estábamos, no le contaba nada pero en aquel tiempo América éramos nosotros, entonces se refiere a América Latina vea la Europa como inventa y vea la América como imita unos toman por prosperidad el ver sus puertos llenos de barcos barcos ajenos y sus casas convertidas en almacenes de cosas ajenas cada día llega una remesa de ropa hecha y hasta de gorras para los indios en breve se verán paquetitos dorados con las armas de la corona conteniendo creda preparada por un nuevo proceder para los muchachos acostumbrados a comer tierno las mujeres confesándose en francés los misioneros absorbiendo pecados en castellano la América no debe imitarse infelizmente sino ser original la sabiduría de la Europa y la prosperidad de los Estados Unidos son en América se refería a nuestra América dos enemigos de la libertad de pensar nada quieren las nuevas repúblicas admitir que no traiga el pase los estadistas de esas naciones no consultaron para sus instituciones sino la razón y ésta la hallaron en el suelo por favor imiten la originalidad ya que tratan de imitar todo ¿dónde iremos a buscar modelos? somos independientes pero no libres dueños del suelo pero no de nosotros mismos abramos la historia y por lo que aún no está escrito lea cada uno en su memoria ¿qué frases no? imiten la originalidad ya que tratan de imitar todo me parece que el año 2010 debe haber un error de fecha él había estado haciendo una revolución en la educación latinoamericana desde sobre todo desde Chukisaca que tuvo algún tiempo poniendo en práctica sus ideas escuelas sin diferencias sociales de ricos y pobres sin diferencias de género niños y niñas mezcladas y sobre todo escuelas que no divorciaban la cabeza de las manos y sobre eso yo escribí unas tantas cosas pero voy a decir algunos textos que tienen que ver con lo que pasó en esos años de 1930 un poquito cuando pudo hacer su experiencia en Chukisaca y y otros textos también tienen que ver con él porque yo creo que él fue el héroe más importante de la independencia americana Simón Rodríguez pero tenía un defecto y es que era civil y nosotros estamos entrenados para confundir el heroísmo con las glorias militares yo me acuerdo algo que no tiene mucho que ver pero sí que tiene y es que en el último periodo de la dictadura de Latinoche yo fui a Chile para hablar en un homenaje a un periodista José Carrasco que la dictadura había asesinado y entonces este en esos días del homenaje andaba caminando por la calle y un antiguo se me acercó con un aspecto de desamparo total y extendiendo la mano me dijo una ayudita por amor de Dios soy civil lo mismo pasa con la historia la historia oficial no es la por lo menos la excluye a las mujeres excluye a los civiles porque los seres son siempre son siempre militares además tienen uniformes milagrosamente recién salidos de la pintoría en el que cabren sin una moto con una nota de polvo y este simón Rodríguez era civil año más 1930 de la vida chillan las vealtas granas los doctores aullan los perros del escándalo horror el loco Rodríguez se propone mezclar a los niños de mejor cuna con los cholitos que hasta noche dormían en la calle ¿qué pretende? ¿quiere que los huérfanos los lleven al cielo o los corrompe para que lo acompañen al infierno? en las aulas no se escucha catecismo ni latines de sacristía ni reglas de gramática sino un estrépito de cierras y martillos insoportables a los oídos de fraicas y de guliellos educados en el asco al trabajo manual una escuela de brutas y ladrones quienes creen que el cuerpo es una culpa y la mujer un adorno ponen el grito en el cielo en la escuela de dos simones niños y niñas se sientan juntos todos pegoteados y para colmo estudian jugando el prefecto de Chuquisaca encabeza la campaña contra literal textual contra el sátiro que ha venido a corromper la moral de la juventud al poco tiempo el mariscal Sucre presidente de Bolivia exige a Simón Rodríguez la renuncia porque no ha presentado su cuenta con la debida protegida algunas palabras de don Simón de las que sobrevivieron hacen pasar al autor por loco déjese de transmitir sus locuras a los padres que están por nacer se ha de educar a todo el mundo sin distinción de razas ni colores no nos alucinemos sin educación popular no habrá verdadera sociedad instruir no es educar enseñen y tendrán y tendrán quien sepa eduquen y tendrán quien haga mandar recitar de memoria lo que no se entiende es hacer papagayo no se mande en ningún caso hacer a un niño nada que no tenga su por qué al pie acostumbrado el niño a ver siempre la razón respaldando las órdenes que recibe la echa de menos cuando no la ve y pregunta por ella diciendo ¿por qué? enseñen a los niños a hacer preguntones ¿para qué? pidiendo el por qué de lo que se les manda hacer se acostumbren a obedecer a la razón no a la autoridad como los limitados ni a la costumbre como los estúpidos en las escuelas deben estudiar juntos los niños y las niñas primero porque así de niños los hombres aprenden a respetar a las mujeres y segundo porque las mujeres aprenden a no tener miedo a los hombres los varones deben aprender los tres oficios principales albañilería carpintería y herrería porque con tierras maderas y metales se hacen las cosas más necesarias sea de dar instrucción y oficio a las mujeres para que no se prostituyan por necesidad ni hagan el matrimonio una especulación para asegurar su subsistencia al que no sabe cualquiera lo engaña al que no tiene cualquiera lo compra pues y esta esta fusión esta alianza y la enseñanza intelectual y manual por supuesto que no caía bien porque no caía bien caía pésimo horrible un acto subversivo digno de condenación alterna porque nosotros habíamos recibido una herencia en España una herencia de desprecio al trabajo manual fíjense que hasta mediados del siglo XVIII mediados del siglo XVIII cuando ya los apurcos han dejado el poder que están en el poder los borones por un decreto real se establece que el desempeño de oficios viles no implica la pérdida del derecho a la hidalguía y del derecho de ser llamado don porque hasta entonces los que desempeñaban los oficios viles no podían ser llamados don y oficios viles eran eso justamente la carpintería todo lo que don Simón enseñaba en sus escuelas eran oficios viles ¿por qué? porque eran manuales y la idea era que el ideal de un caballero no usaba las manos tampoco la cabeza pero eso no es que se podía plegar en 1851 en la Tacunga él inútilmente expresión la Tacunga es una ciudad donde había una escuela muy avanzada es decir universidad para la época colegio del pueblo de la Tacunga y el don Simón tuvo una entrevista larga con el rector diciéndole en lugar de pensar en medos en persas en egipcios pensemos en los indios más cuenta nos tiene entender a un indio que a Ovidio emprenda esa escuela con indio señor rector el rector lo escuchaba claro mientras este que era llamado loco loco Rodríguez le explicaba que una cátedra de lengua quechua debía sustituir a la de latín y que se enseñara física en lugar de teología que el colegio levantara una fábrica de losa y otra de vidrio y que se implantaran maestranzas de albañilería carpintería y herrería oficio viris no le hacían el menor caso por las costas del pacífico y las montañas de los Andes de pueblo en pueblo peregrinado en sí él nunca quiso ser árbol sino viento llegó un cuarto de siglo levantando polvo por los caminos de América desde que Sucre luchó de Chukisaca ha fundado muchas escuelas y fábricas de velas y ha publicado un par de libros que nadie leyó con sus propias manos compuso los libros letra a letra este viejo vagabundo calvo y feo y barrigón curtido por los soles lleva a cuestas un baúl lleno de manuscritos condenados por la absoluta falta de dinero y de lectores que buena parte de eso fue lo que se perdió por el incendio casi todo por la absoluta falta de dinero y de lectores ropa no carga no tiene más que la puesta la gente aprieta los dientes por no reírse cuando el loco Rodríguez lanza sus peroratas sobre el tráfico destino de las tierras hispanoamericanas estamos ciegos estamos ciegos casi nadie lo escucha nadie le cree lo tienen por judío porque va regando hijos por donde pasa y no los bautiza con nombres santos sino que los llama choclos zapatos y chanahoria y otras elegías ha cambiado tres veces de apellido y dice que nació en Caracas pero también dice que nació en Filadelfia y en Sanlúcar de Berlameda se rumorea que una de sus secuelas la de Concepción en Chile fue arrasada por un terremoto que Dios envió cuando supo que don Simón enseñaba anatomía paseándose en Cuegos en Cuegos en Cuegos en Cuegos en Cuegos cada día está más solo el más audaz el más querible de los pensadores de América cada día más solo a los 80 años se escribe yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno para mí o sea don Simón era un perdedor y la verdad es que ahora Venezuela por suerte está rescatándolo y tratando de difundir su obra su decide sus pensales pero la verdad es que no es un personal de conocido más bien negado olvidado es una pena porque los textos que yo leí que son una partecita de Goder son unos textos innegables de actualidad que yo creo que son parte de la mejor herencia que hemos recibido una herencia de la dignidad para ayudar a abrir camino hacia la verdadera independencia que es todavía una tarea por hacer y fue un perdedor bueno ponían la historia oficial recompensa a los ganadores pero en la realidad Jesús de Nazaret también fue un perdedor y fue el hombre que más influyó en los últimos dos mil años sobre la humanidad entera hubo muchos perdedores ¿saben cuánta gente fue al entierro de Carlos Max? once personas doce personas y bueno opínese lo que se opine en su tema no hay ninguna duda de que fue el pensador que más influyó sobre el siglo XX o uno de los que más influyó y sin embargo también de alguna manera fue un perdedor vivió perseguido por los acreedores desalojado por la policía hay una frase de él estupenda a propósito de su obra fundamental Capital que dice yo escribí sobre el dinero y no tengo nada el capital no me ha pagado ni el precio de los habanos que me fumé escribiendo perdedores ganadores el sistema nos obliga a creer que el mundo es una pista de carreras y por lo tanto consagra valores exitistas mejores son los que ganan pero lo que importa no es ganar lo que importa yo creo es la dignidad humana y la independencia es una condición para la dignidad por eso es importante enfocar el tema de la independencia desde el punto de vista de la porfiada dignidad humana cuya energía por suerte sigue viva en estas tierras muchas veces yo no digo en general para no definir a los bienes pero la verdad que puede ser que en general los que tienen razón son los que tienen la razón pero eso no les quita la razón que tienen como en el caso de don Simón Rodríguez que por lo que dijo y escribió de algún modo nos ayuda a a emprender o a continuar caminando el mejor de los caminos que es el camino que nos conduce a la capacidad de pensar con nuestra propia cabeza de sentir con nuestro propio corazón y de caminar con nuestras propias piernas que de eso que de eso se trata al fin y al cabo y el hecho de que los que lo han intentado o han tenido mala suerte o han terminado adoptados o vencidos humillados o mirados no les quita ni un poquitito de ganas y de buenas razones a la necesidad de luchar por todo eso porque al fin y al cabo la historia es una señora que no siempre dice lo que parece decir y muchas veces cuando dice adiós dice hasta luego nos vemos hasta luego nos vemos nos estamos viendo muchas gracias aplausos